Tengo miedo que como un pájaro te me vueles de la mano Tengo miedo de que todo lo que hagas sea en vano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererme Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de bajarme y lamentar haber partido Tengo miedo de entregarme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y sabes que te fuiste Tengo miedo de saber que eternidad no existe Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo que la flor de los cielos es fracancia Tengo miedo de ese día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo de callar sea mi forma de ir gritando Hola un saludo aquí desde la ciudad hermosa de Baldwin Park La ciudad bonita de Baldwin Park Estamos aquí sobre la Ramona Boulevard Cerca de la Francisquito Creo que es Francisquito Avenue No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!